Vamos a hablar con el doctor Diego Molano, ministro de defensa. Muy buenos días. Doctor Fernando, muy buenos días. Un saludo especial para usted, para sus compañeros en la mesa de trabajo y para toda la audiencia de La Hora de la Verdad. Doctor Molano, una de las acciones más intrépidas y más importantes de la policía y del ejército de Colombia, no sabemos exactamente cuáles fueron las fuerzas que participaron, fue la baja de este salvaje de Matamba, después de haber logrado ya la detención de alias Otoniel. ¿Esto efectivamente golpea al Clan del Golfo o es simplemente un espacio que se abre para la alternancia en el poder de estos bribones y ya tendremos listo otro Otoniel y otro Matamba? ¿Cuál es la visión que usted tiene después de que alguien se ha atrevido a decir que a Matamba lo dejaron escapar ustedes de la cárcel para poderlo dar de baja sin que contara la verdad? ¡Qué horror! ¡Qué horror! Señor ministro, sus palabras. Doctor Fernando, muy buenos días. Lo primero es que definitivamente este es un golpe muy importante porque este criminal de alias Matamba tenía un poder corruptor como usted evidenció con su fuga y con estos miembros de carteles que lo apoyaban de este Clan del Golfo y de carteles narcomedicanos que financiaron su fuga. Un poder corruptor a partir de lo que en Colombia es el peor mal que es el narcotráfico, pero especialmente es un golpe contundente contra el Clan del Golfo. Después de la captura y extradición de Otoniel, porque está extraditado, el Clan del Golfo ha tenido una reducción en su capacidad de accionar criminal. Hoy se disputan el encabezar este grupo criminal alias Ciopas, a la Chiquito Malo y a la Gonzalito, tres de ellos que han buscado retomar su actividad criminal, pero no lo han podido hacer. Inclusive, si usted mira, solo el año pasado tenemos más, desde que yo inicié como ministro de Defensa, más de 837 capturas del Clan del Golfo y más de 341 operaciones realizadas. Desde que fue extraditado Otoniel el año pasado, hemos capturado a 224 de ellos. Se creó este bloque de búsqueda reciente cuando estos reductos del Clan del Golfo quisieron activarse para hacer este constreñimiento a la movilidad y a la actividad comercial en Urabá. 120 de ellos que desarrollaron algún tipo de constreñimiento o en contra o porque incendiaron un bus o porque buscaron afectar el comercio han sido capturados. Esta captura y neutralización de Alas Matamba definitivamente es un golpe contundente a uno de esos individuos que busca retomar su actividad criminal en Cauca y especialmente en Nariño. Así que definitivamente es un golpe contundente contra el Clan del Golfo. Bueno, esperemos que lo sea porque no hay nada más grave para Colombia que la cocaína. Eso lo hemos dicho un millón de veces y eso definitivamente es así. ¿Por qué hay en Colombia este tipo de guerrilla? ¿Por qué existen estos grupos armados? Porque existe la cocaína, así de sencillo. Y señor ministro, quedamos en mora con la fumigación aérea con glifosato. Es la única manera de salir con estos cultivos eficientemente. Cuando yo era ministro, alguien me dijo, usted está perdiendo su tiempo con las fumigaciones porque fumiga y después vuelven y siembran. Dice, pero yo les gano la carrera porque ellos van a pie y yo voy en avión. La fumigación aérea, señor ministro. ¿Hay alguna esperanza de que eso se restablezca y de que ustedes dejen el poder el 7 de agosto dando cuenta de que ha sido restablecida la fumigación aérea con glifosato? No renunciamos a ninguna posibilidad, doctor Fernando. ¿Usted se acuerda cuando yo llegué como ministro de Defensa? Señalé que esas eran las prioridades y le hemos trabajado con toda la dedicación para poderlo hacer. Desafortunadamente en Colombia hay algunas decisiones judiciales que cada vez que avanzamos dos pasos para llegar a la aspersión aérea, limitan esas posibilidades. Hemos preparado, tenemos todo listo, la preparación de los aviones, una aspersión con precisión, una aspersión que disminuyó las posibilidades de riesgo, de afectación ambiental en todas sus máximas posibilidades, que tiene todas ya las certificaciones de salud. Pero cada vez que avanzamos siempre hay una acción legal que busca limitarla. Estamos en ese momento respondiendo a una acción legal adicional y cumpliendo los requisitos adicionales, pero no descartamos la posibilidad. Es una posibilidad que existe y que seguiremos trabajando. Porque eso tiene unos efectos inmediatos. Es que un buen equipo de fumigación, nosotros teníamos cuatro o cinco aviones de fumigación y cada semana eran decenas de miles de hectáreas las que se daban de baja. Y logramos en un año rebajar a la mitad los sembrados de coca, porque con la erradicación manual lo que hacemos es mandar a la muerte o a unos trabajos de unos riesgos inhumanos a muchachos que están en el ejército, en la policía o a simples erradicadores manuales. Eso tiene que ser desde el aire, ministro. Tiene que ser desde el aire. Y uno no comprende que las cortes se opongan a semejante cosa. Diciendo que ahora, porque es que en mi tiempo decían que eso era cancerígeno, no pudieron mostrar nunca un cáncer que proviniera del glifosato. Que eso destruye el medio ambiente, no pudieron mostrar nunca un efecto contra el medio ambiente en ninguna de las áreas donde se practicaba la fumigación aérea. De manera que eso es muy viejo. Eso es muy viejo. Yo le estoy hablando de los años 2002 y 2003. Y eso pasó hace 20 años. ¿Y estamos en lo mismo o qué están alegando ahora, ministro? Pues aquí hay un tema de consultas a las regiones y de tener mayores controles ambientales y sanitarios. Hay varios requisitos que han sido señalados en la Corte Constitucional y sobre eso hemos venido avanzando para poder cumplir. Y se han hecho todas las modificaciones. Pero mi principal preocupación y tal como usted lo ha planteado, es que al Estado no se le puede limitar la lucha contra el narcotráfico, que es la mayor amenaza a Colombia. Entonces hoy tenemos limitaciones en la aspersión. Pero también han comenzado decisiones de tribunales regionales a limitar la erradicación manual. Como dije usted, una decisión del tribunal en Nariño, en donde ahora ni erradicación manual se puede hacer. Porque toca hacer una consulta y eso nos tiene hoy limitada la erradicación manual en Nariño. Un departamento que tiene más de 30 mil hectáreas de coca y allí aprovechan las disidencias de las FARC y el ELN. Disputarse las retas criminales y al final eso lo que resulta es en desplazamientos forzados, en asesinatos de líderes sociales, en atentados contra la fuerza pública, en capacidad de armarse estos grupos criminales. Entonces aquí lo que el Estado tiene que discutir y tiene que garantizarse al futuro es que no se puede limitar las capacidades del Estado para luchar contra la fuerza pública. Y lo hemos venido haciendo. Nosotros en el gobierno seguimos haciendo erradicación manual. El año pasado 100 mil hectáreas, este año ya vamos en unas 32 mil hectáreas. Seguimos haciendo interdicción 700 toneladas de cocaína incautadas el año pasado, cifra récord. Y hemos entrado en un proceso muy importante de destrucción de laboratorios. 7 mil laboratorios el año pasado, ya casi 20 mil en todo el cuatrano del presidente Duque, porque ahí es donde más se agrega valor. Pero todos los otros instrumentos de aspersión o de erradicación no se le deberían limitar al Estado porque esa es la mayor amenaza a la seguridad nacional. No cabe ninguna duda. La inseguridad del país se le debe todo al narcotráfico y esa inseguridad termina expresándose en las ciudades, en las famosas hoyas, en todas partes. Eso es el resultado del narcotráfico y el narcotráfico está destruyendo la nación y el Estado no lo puede permitir. Los jueces no pueden contribuir a este desastre, por mucho que tengan intereses inconfesables en la materia. De manera que esto no puede ser de ese modo. Así pues que, señor ministro, sabemos que usted tiene otro compromiso. No queremos que nos coja miedo, sino que siga con mucho gusto pasándonos ahora y cuando deje el ministerio, porque usted es una persona que tiene mucho que decirle al país. Muchas gracias, señor ministro. Doctor Fernando, muchas gracias y un saludo y una especial invitación a todos los colombianos. Tenemos un plan democracia, hoy 300.000 hombres de nuestra fuerza pública desplegados para garantizar las elecciones, para garantizar que puedan salir a votar libremente en todos los rincones del país y para que también se respeten los resultados de las elecciones. Un saludo especial a todos. Como tiene que ser, ni más faltaba que se fueran a irrespetar los resultados electorales. Pero necesitamos seguridades. La falta de una auditoría internacional es muy grave, es muy grave. ¿Y eso por qué se produjo? Porque el Consejo Nacional Electoral está jugando un partido muy raro. Y el registrador del Estado Civil sí que es cierto que juega raro su partido. Pues Diego Molano, ministro de Defensa, estaba con nosotros en la hora de la verdad. Ya tenemos las 8 de la mañana, dos minutos.